¡Buenas a todos! Estamos aquí otra vez con el Digimon y vamos a... ¡Bababai! ¡Pim, pam, pum! Dios, que emocionado he empezado hoy. Bueno, y vamos a ir hoy a... la ciudad industrial. Ya quedamos en que nos queda solo la ciudad industrial, el monte infinito y... Skullgreymon en Overdell, pero necesitamos un Digimon tipo virus para eso y yo ahora mismo carezco de un Digimon tipo virus. Tengo un Digimon tipo vacuna, tipo drogadicto del GTA. ¡Hala! ¡Oh, gosh! Vale. Estos son fáciles de esquivar. A ver... Vamos a hacer una cosa y es que aquí aparece Metal Mamemon, pero es exactamente igual que el hijo puta de Mamemon. O sea, es aleatorio y sale cuando le sale del falo. Así que, bueno, voy a cortar ahora y ya sigo yo haciendo esto. Y ya cuando aparezca, pues... Volvemos. Así que, bueno, nos vemos en... ¡Un segundo! Me cago en tu puta madre, guardromón. En tu puta madre. ¿Eh? ¿Qué te queda claro? Bueno, nos vemos en... ¡Un segundo! Hasta ahora. No. Espera, que no os voy a privar de ver cómo le doy un orinal. ¡Eh, hijo de... ¡Uuuh! ¡Cómete el puto orinal! Bueno, nos vemos... Vale. Bueno, al entrar y... A ver, la cosa es que entréis y cuando entréis avancéis hasta aquí más o menos. Aquí ya veréis el guardromón que hay. Si está, os vais. Pero como ahora no está, está el señor Metal. 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 Mami, 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 mami. Mon. Para que entendáis una cosa, este es igual de hijo de puta que Mamemon. Soy MetaMamemon, invicto invicto en 99 batallas. Nosotros somos la batalla 100 que gane. Y no se cree que alguien como yo sea el gullente. ¿No crees? ¿Por qué no lo voy a hacer? Ese ataque tan gracioso que he usado se llama Velocidad Metallica. Lo vamos a hinchar a mierda. A ver. La verdad es que no recuerdo muy bien si este tenía también lo que me diría a ser la contrapartida del grito de batalla que usa Mamemon. Pero los de tipo máquina tienen un grito de batalla que es muy bruto. O sea, sube una barbaridad. A parte de este ataque, el cuerpo siempre me encanta. A ver. ¡Oh! No, 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 no. Ah, me ha quitado poco. ¿Qué llamas? ¡Vamooos! Ah, por cierto. Metal Manemon, hijo de puta. Metal Manemon en la ciudad. ¿Trabajará en la tienda de índices y tiendas? ¡No! No. Este en la ciudad solo aparece en un sitio. Y es en la pista de Curly con una puntuación de 10. ¿Aún no os he enseñado? Me cago en todo. ¿Aún no os he enseñado la pista de Curly? ¿Incierto? Bueno. Haré un tour por toda la ciudad completa. Vale. Vamos a seguir. ¡Oh! Eso he roto a los dos por el medio. Vale. Como veis, ahora bajáis a las cloacas estas de aquí. Las alcantarillas. Y aquí está Numemon. Dice, ¿qué es esto? Y mira, el pobre Monsaemon dice, ay, qué malito estoy. Esta niebla da asco. Es extraño y bastante desagradable. Y el Numemon dice, no me encuentro bien. Estás bien. No me encuentro bien. Estás bien. No me encuentro bien. Estoy enfermo. Tienes un aspecto horrible. ¿En serio? Esto es algo que pasa a veces en este juego. Se ha quedado pillado conmigo el Numemon. Numemon. Te mueves. Pues tenéis dos opciones. Habláis mucho con él a ver si con suerte se os suelta. Si os dais cuenta, como que intenta saltar pero no puede. La otra opción es dormir. Y se me pasa la hora de lo que quería hacer, pero no pasa nada. Vamos a ver. Duerme, hijo puto. Nada, sigo pillado. Pues vale. Por esto es por lo que siempre hay que llevar pilotos automáticos. Esto a mí me pasaba siempre con los Monsaemon. Porque cuando hablabas con ellos, como que los hijos de puta dan. A veces, cuando se ponen a saltar para celebrarlo, si hablas con ellos en medio de un salto, se te quedan pillados. En plan... Oh puta, no huyas y tú. ¿Qué? A la ciudad factorial otra vez. Quiero ir. Señor un guapmon. Llévanme, por favor. Llévanme. No. Caca. Es lo mejor dicho. Caca, caca, caca. ¿Veis? Si entráis hasta aquí y veis... Bueno, ahora es de noche, está Nomemon. Si no, estaría cuarto mon. Lo veis y decís, vale, no está. Pero simplemente salís y volvéis a entrar. Hasta que no lo veas. Vale, la alcantarilla estaba ahí arriba. Puta. Vale, entréis aquí. Aquí está Andromon. Habléis con él. Y dice, ¿cómo entraste a la ciudad? Si no tiene nada que hacer, márchate. Es muy amable. Mucho. Vamos hacia aquí, hacia la derecha. Esto es la entrada a la ciudad factorial. Aquí habláis con los guardiobones. Y le dice, no puedes pasar por aquí. Le dices, esta fábrica tiene que estar ahora. Debo descubrirlo. Y el otro le dice, ¿puedes moverte? Y dice, no, no puedes pasar por aquí. Si no, le dices, tengo prisa. Lo siento, tienes que tener un permiso. De acuerdo, si tiene que ser así. Y te dice que, vamos, que te vayas a... Todo el procuro. Entonces dices, bueno, vale, vamos a conseguir un permiso. Por mis cojones, hijo de... Vamos a conseguir un permiso. Monzaemon, ataca. A ver. Ahora hay que entrar aquí sin que Wardromon nos ataque. Bien, vale. Bonito. Ahora hablamos con Andromon otra vez. Hablaremos sobre eso más tarde. Quiero suminiar la fábrica. He visto una situación de vida o muerte. Ah, dame el visto bueno. Exactamente lo entiendo. No puedo darte permiso. Ah, hay Digimon que está en las aguas de la fábrica. Ninguna manera. El sistema de limpieza de residuales funciona bien. ¿Cómo sabes que funciona bien si no lo comprobamos? Nuestro ordenador es perfecto. En las emergencias, el guarda de la red desconectará el sistema. Quiere decir que el guarda de la red... El guarda de la red es otro nombre para Hiromono. Que es un Digimon... Mega campeón. Su juicio y habilidad son perfectos. Es un Digimon... ¡Oh, no! Ahora los problemas son mayores. Dame permiso, por favor. ¡Vete! Suspiro. He suspirado. Espérate, lo voy a hacer más gráfico. Ahora puedes hablar con el guarda. No, voy a pasar por aquí. Bien, ¿qué deberíamos hacer? Y le dices... ¡Es hora de un cambio! Todavía no es el momento de hacer el cambio. ¿Cuándo es el cambio? Los cambios tienen lugar a medianoche y a mediodía. Y dice... ¡Oh! ¡Entiendo! Ahora nos vamos y volvemos a mediodía. Cuando, en teoría, no deberían, no deberían, no deberían estar los hijos de fruta. Hola, Cocatorimon. Hola, Cocatorimon. ¿Qué tal, Cocatorimon? ¿Qué podemos entrenarle para pasar el reto? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Vamos a entrenarle un poco de... Un poco de esto y un poco de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta, qué lento vas! Un poquito de aquí. Un poquito más de aquí. Un poquito más de aquí. ¿Qué hora es? ¡Oh! Tu niña, ¿cuál canto? ¡Hijo de puta! Y una vez más de aquí nos vamos. Técnica activada. Eso es bueno. Bu, 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 bueno. Vale. Vamos a irnos corriendo para allá porque lo... No, es que el tiempo de... El tiempo de este juego a veces es como... Te dicen a mediodía y mediodía son las... Por decirlo así... Aproximado... Once de la mañana. Y dices... ¡Qué cojones es eso! ¡Qué miedo he pasado! ¡Qué miedo he pasado! Básicamente, deberíamos ocultarnos y volver después. Vamos a dejar que pase el tiempo aquí. ¡Guau! Vale. Pues vamos a esperar. Mientras os voy a decir... No sé si lo dije, pero... Si veis aquí abajo a la derecha en parámetros... Debajo de los números... O sea, bajo los números que indica nuestro parámetro... Hay unas barritas. Muy bonitas. Me parece estúpido que lo diga. Es deducible fácilmente, pero por si acaso. Hay gente que a lo mejor no se ha fijado. No lo ha pensado. Vale, ya. Esas barritas marcan los límites que puedes conseguir. Si te das cuenta, tengo media barra con 5.000 de vida. Porque el máximo son 9.999. Igual que PM. Luego, los otros 4 estadísticas. El ataque, defensa, velocidad e inteligencia. El máximo son... 999. Y debería serlo ahora ya. No deberíais estar aquí, hijos de puto. Y puedo atacar en... Tu puta madre. Tu puta madre. Bueno, para no estar grabando aquí sin hacer nada. Voy a cortar. Y ahora, en cuanto... En cuanto... En cuanto... En cuanto... En cuanto entre hilos caballeros. Amables, gentiles, guardromons. No estén. Volvemos. De todas formas, voy a hacer un último intento de asomamiento. Asomamiento. Me gusta asomamiento. Suena bien asomamiento. Me encanta el monigote del reloj. O sea, es como si fuera retrasado mental profundo. Pero muy profundo. Profundo de... Profundo del todo. O sea, hasta ahí está el fondo. Vale. Y será la hora. La hora debería ser ahora, pero... Eh, pues sí, mira. Ves, es que a veces en el juego este te quedas como... Me está trolleando. Vale, ahora vamos a tener que pegarnos con dos gualdromons de tortas. ¿No era aquí? Ah, no, sí, sí era aquí. Ah, pues no. O sí, soy gilipollas. Porque podría haber dos pasado de largo, pero no. Y pierde eso, me pego. En realidad me he pegado con él sin querer por intentar pasar por la plataforma esa. Eh, como veis he conseguido... Al llegar a 500 de inteligencia consigues esto. Y es que, eh... Las habilidades ya se las dices tú. Toma distancia a las gilipollas que están pillado ahí. Es más tonto. Vale, lo bueno de esto es que la mayoría de ataques le pegan a todos. Como veis, o sea... Ahora, después de ahí, cambiamos de objetivo. Y probablemente ya, si le doy a distancia, se matará a los de ellos. O sea, uno matará a otro como mínimo. Vamos a dar la distancia. Ah, no, no. Bueno, sí. Sí, me hacía lo que yo. Quiero ver cómo se matan entre ellos. Que algunos un ataque chulo es chico de eso o de eso. Pero, venga. Y se protege el otro. Pero, me cago mucho. Eh, a los Digimons normales como estos, no os va a usar nunca un acabar. Solo lo usan los Digimons que pueden ir a la distancia. Vale. Venga, hay a tu compañero. Me encanta el ruido que hacen al levantarse. O sea, es como si fuera de dos piezas. A ver, clach, clach. Vale. Chip de PI y chip de PM. Por eso quería cruzar. Me acordaba que había algo bueno, pero no me acordaba exactamente bien. Vale, en esta habitación está, si no recuerdo mal, ya Jiromón. ¿Por qué? ¡Oh, Dios, qué rabia! ¡Oh, Dios, si me ha quitado pierda! ¡No, no, 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 no! Que vengo recién duchado. ¡No, no, 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 no! Ese ataque de la montaña de mierdas es... Aguesson, o sea... Hay ataques de este juego de... De suciedad. Que es el tipo de... De Digimons que le han puesto a Numemon y Sukamon. Y Nanimon. Que... Que son como... Curiosos. O sea... A mí me gusta especialmente uno que te tira una mierda gigante. Esta puerta que está aquí, pequeñita... Es la de Jiromón, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¿Veis? Está un poco cortocircuitado el hombre. Romperé el ordenador mal. En realidad es que está como una puta cabra el cabrón. Le dice... ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Sí, lo destruí! ¡Llllllllll! Está loquísimo el cabrón. Los que se tiran todos y ahora ya se tira por nosotros ahí y arrancarlo con la cabeza. Eh... Es fuerte. Es mega campeón. Tenerlo en cuenta. Eh... Y ese, o sea, es que los tres ataques que tienes, hijo de puta, son brutal, o sea... O sea... Mira, le voy a dejar que me lo haga solo para que lo veáis. Es el mundo. ¡Pimba! ¡Pimba! Vale. Vale, ya. Ya he dejado que me he pedido demasiado. Baja recrilla de hostias. Lo bueno es que al tener ataques tan potentes, también es muy lento. ¡Ostras! Vamos a preparar una cura por si acaso. El ataque de Hiromun sí es una cosa mala y es que es muy fácil de esquivar. Si os dais cuenta, la bomba está allí. Y no, o sea... Ha sido como... Vale. Muy, muy buena habilidad. Muy útil. Hasta que el Digimon no la pise, no pasa nada. Así que... Es lo único que nunca me ha gustado de Hiromun. Bueno, ahora una vez... Una vez derrotado Hiromun, nos tenemos que ir de aquí. Eh... Había... Por aquí arriba había camino también, pero así, obviamente. Mierda, me han cerrado, vale. No me acuerdo que había por aquí. Ah, vale. Sí, ya me acuerdo. Eh, podré pasar así, como si fuera cilipo, ya sí, vale. Lo que hay aquí son ordenadores. Chips. Y más chips ya está, no hay nada. Vamos a seguir de aquí intentando una Opel. ¡Hijo de puta! Ahora te voy a usar mi habilidad secreta, guardromón. Se llama... ¡Corre! ¡Corre! Ya está. Vale. ¡Fregado! Podría aparecer aquí está. Me parece bien. ¡Uh! Dios, qué asco. Mirad. Moco a este amarillo verde. Moco a este amarillo verde. Ni siquiera es un memón, es un intento de... Bueno, desde aquí veréis mejor sus ataques. Más bello. ¡Oh, sí, me ha paralizado un palito de caca! Ahora me ha escupido una mierda intestinal, pero por la boca. Bueno, el tío de ahí va usando ataques a riesgos miestros. A ver... ¿Lo va a hacer, no lo va a hacer? ¡Lo hace! Estaba sacando la montaña de mierdas. Estoy por correr. ¡Vájate por pena ya! Se recompone y dice... ¡Me voy! Normal. Yo veo esa mierda y también me dan ganas de cagar encima de los ruidos que hace de... ¡Uy! Vale. Tengo que pasar por el medio. Los hijos de putas estos están muy bien cerrados. Me va a costar mucho pasar sin que me pillan. A ver... Ahí tenía que haber ido para arriba otra vez. Bueno, contra uno. ¡Ay, más que nada! ¡Po, po, po, po! Por matarlos ya, ¿eh? ¡Gracias! Me ha llevado. También se lo ha llevado. ¡Ah, mira! Es verdad. Si no recuerdo mal... O sea, no lo recuerdo mal, pero en el emulador no sé dónde. Tengo puesto el Select. No sé más, si lo tengo puesto. Si le das al Select sacas la barra de vida de tu Digimon encima de tu cabeza como... Un día en ellos la suya, los enemigos. Adiós, guarda. Siempre te recordaré en mi número. ¡Un tútero! Vale. Este está fregao también ya. Casi me lo como yo solo por girar para donde no era, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como veis, una vez pasas y los guardromons por primera vez, se van para siempre y ahora lo que vais a tener aquí son mocos. O en su defecto, guardromons si es de día, creo, dando vueltas, pero no parados diciendo... ¡Eh, eh, eh! Ahora venís a hablar con Andromon. Ahora venís a las, a las, a las, a las, a las, a las encantarillas. Vamos a mirar las encantarillas. Nooo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre. O sea, no. No, no, no. Tengo algo por aquí sin maldad para... Para... No, no. Encima tengo que echárselos ahí de todo. Me cago en todo. Voy a ir, reviéntalo ya, hombre. De tres o tres. Vale, pues ya está. Este va a subir. Ay. Vale. Me cago en todo ya. Hacia puta. Cobarde. Las encantarillas, como veis, ya son mucho más bellas. Sin la niebla roja. Y ahora a Andromon se ve que le ha sentado mal la comida. O algo. Porque mirad, está muy cabreado y dice... ¡Da, da, da! La verdad es que no es un reto muy grande. Como veis. Es como... Venga. Sí, hasta luego. Pero de todas formas... No lo subestiméis, ¿eh? Os puede hacer mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste! Estoy cansado. ¿Qué os ha ocurrido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Traducido... Le ha dicho, básicamente... Que el Pokémon es... ¡Tonto! O sea... Ha dicho este... Es que parece tonto. O sea... De un nivel de retraso a huesón. Eh... Vale. He vuelto a entrar, pero... No debería haber vuelto a entrar. O sea... No así. No así. Que de todas formas... Ahora vamos a volver a sacar tarichas. Vale. Vamos por aquí... Vamos a volver a ver a Zoromont. Vale. Vale. Ahora, si no me equivoco... La entrada a la que se refiere que iba a abrir... Es esta de aquí. ¿Puede ser? No sé yo. No recuerdo, efectivamente. Y esta puerta nos lleva a... La sabana orientación. Como os he dicho antes... Al norte de donde nos ponemos a Lengón. Aquí. Esto antes era una puerta cerrada. Ahora es una puerta abierta. ¡Oh, oh! ¡Qué chiste! ¡Tago! Vale. Eh... Bueno, pues vamos a... A coger... A coger... Nos cogemos, ¿no? Vamos a... A conseguir los tres dinos... Restantes... De aquí. Eh... ¿Por qué? ¿Me qué hago en la puta? No uno, eh. ¡Tres! Ahí se ahoguen todos en su puta mierda. Y vomiten ahí. Y se coman. ¡Oh, Dios! Es un producto biliar. ¡Míralos ahí! ¡Míralos ahí tirando mierdas para todos lados! ¿Es verdad que mola mucho? Porque es una zona de mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Míralos! Estoy sembrado. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Oh, Dios! ¡Ah, tonta sea loca! me voy a cagar en un fondo, ya, mataos entre vosotros, pero ya, mira, encontro el select, no, el select es para mantener la barra de vida de los enemigos sacada completamente, eso, antes he dicho mi barra de vida, es que no, no, si, ya casi estaba, matalo ya, vale, bien, no, 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 perfecto, pico, pico , tomas, tenis la boate y la hostia detrás está muy cucla, ¿Tú estás? No sé si no. No sé si. No sé si. Te prometo que te voy a tirar de aquí cuando tenga que salir de la fábrica para no tener que hacer esto otra vez. ¡Vale! ¡Existiente! ¡Ya, venga! ¡Histia puta! ¡Ya, está! Y me dejan un orinal portátiles. Son así de gentiles. O sea... Los cuales, claro, tienen clara forma de orinal. ¿Quién no ha tenido un orinal con forma de cistern? Yo lo siento, pero al final era un cuenquecito azul de pequeño. Que usaba para cagar mientras veía Digimon. Hostia, es verdad que recuerdo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño y estaba viendo en la tele Digimon o Pokémon y entonces me entraban ganas de cagar y decía ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me hago cagar! Y mi madre, pues besa el aseo. Y yo, ¡No puedo que me pierdo la serie! Era muy épico entonces. Porque cogía... Sin que mi madre me viera, cogía el orinal, me lo ponía delante de la telegram del comedor Y me ponía a ver allí, tranquila, mientras hacía Popo en el orinal. O cinco o seis aquí, no sé yo. Orinal Party. ¿Quieres dejar de fallar, Jake? ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí me he echado la pared. ¡Muy bien! ¡Bien! Abuso. Es gracioso un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya está. ¡Vamos! 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 Vale, ahora vamos a hablar con Hiromon. En teoría, Hiromon ahora debería estar muy arrepentido y decir, ¡No! ¡Claro! Quiero ir a la ciudad. Me cago en Hiromon. ¿Sigues aquí tirado en serio? Bueno, no debería estar tirado ya, dado que nos hemos ido y hemos vuelto. Pero bueno, venga. Pasa la mía. Me voy a la ciudad. Duermo. Guardo. No, 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 no. Me voy a la ciudad. ...industrial. Mierda, podría haber ido a la tienda de objetos secretos, que es donde va a trabajar Mongemon... ...para comprarle unos quinorro de peleantes ricos ricos. Los cuales alejan a los Digimon. Y es interesante alejar a los Digimon cuando no quieres pelear contra ellos. Jeremón, os odio a ti y a todos los de tu especie. De verdad, siento ser tan cruel, tan mala persona, pero ojalá muráis todos y se borren los datos del juego en los que estáis. Menos mal que eres lo justo y mierda. Porque entre los Digimon no hay más fuertes y más flojos. Pero depende normalmente de la zona en la que estén. O sea, este tenía apenas mil, mil y poco de vida. Pero en cambio, si os habéis fijado, los de antes tenían dos mil seiscientos o tres mil o algo así. Entonces depende mucho de la zona en la que estén los hijos de fruta. Igual que antes el combate contra el Numemón siempre es épico. O sea, es ¡pum, muerto! Vale, vamos a ir a las cloacas otra vez. Porque ahora hay aquí un personaje al que siempre todos hemos querido mucho. Durante todo el juego, siempre que lo hemos visto, nos hemos llevado muy bien con él. Le hemos respetado. Él nos ha respetado también a nosotros. Y debería estar aquí, pero no está el hijo de puta tampoco. Se me está encendiendo. Se me está encendiendo. Una vena. De mala hostia. Soberana suprema enorme. Me cago en todo. Tardaré un poco más. Tu madre es una puta y lo sabes. Andromo. Vale, pues bueno. Voy... Me cago en... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estoy calmado. Voy... 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 No. Voy a relajarme. Haciendo algo... Bueno para... Bueno. Digamos... Bueno. Simplemente. O sea... Bueno. Aquí. Ahora vamos a ir de aquí. Corro un poco más. Quiero que es más lento que todo. Cabrón. Me llega... Me llega... Me llega a coger... El puto Dokunemon. Oh. En el momento que completemos el juego... Has conseguido el último Digimon. Lo que haré será haceros un tour por la ciudad. Con todos los Digimon que hemos conseguido. Y dónde está cada uno. Y qué hace. A ver. Toma, cogerlo. Gracias. Joder, parece que tiene hambre y me está tocando la moral. Ya. Te da un puto solomillo. Me cago. Pídeme otra después de este y te reviento. Vale, bien. Vamos. Piloto. Como tiene que pasar el tiempo... Podría entrenar a Monza de Mon. Sería, no sé... Interesante. Pero no voy a hacer otra cosa. Que... Yo lo siento, pero la verdad es que... Me encanta. O sea, simplemente me encanta. Eh... No habré aparecido nada nuevo aquí en el tablón. No. Bueno. Ahí veis a Bakemon, que se dedica a patrullar. Aunque bueno, ya lo diré todo eso. Eh... Ahí Dramon se pondrá aquí. Con un puesto de adivinación. Me gustaría que deis Dramon. Sí. Aquí tenéis esto, que es para... El recuento de las batallas. Y esta puerta de aquí hacia abajo. ¿Dónde está Pigwimon? Claro que quiero. Dame un pez. Te doy un orinal. Yo lo siento, pero el Curly me puede. Me encanta. Me encanta. Inicia el partido, hombre. Que yo sí. Yo ya controlo esto. A ver qué piezas me... Oh, esto está jodidísimo. Si os fijáis en sus piezas, tienen dos... Son aleatorias las piezas. Tienen dos con agarraderas. Lo cual es una putada. Porque esas dos con agarraderas me van a joder mucho. Mucho. Y dice... Oh, bien. Vamos. ¿Qué tiras? La delgada para quitarla a mi hijo de puta. Me la va a meter en el círculo grande. Debe ya venir. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer buena gente. Voy a tirar a la pared. La verdad que no me fío en las físicas de este juego. Porque no me acuerdo si... Bueno, vale. Si son correctas. Cálculo ideal. Hijo de puta. Joder... Retrasado mental. Quiero empezar a quedar en el círculo real. Lo siento que no me hagas. Ah, por el cual esta yendo a por la que esta en dos, verdad, si. Me la meto otra vez en dos. Oh, me mete la otra en dos. Gracias. El cabrón se ha dejado las dos buenas para el final. Esa va a darle a la mía ya, pero por gratitud. Para meterla en dos, ¿o que? De nada, chicos. Yo también te quiero. Y dirás, ¿por qué has hecho eso? Y diré, he calculado mal. No quería darle a esa, quería que pasara de largo. Uy, esto es lo puto, a ver. Vale. Saca la mía. La suya la deja fuera. Una, dos... Sigo ganando yo. Vamos a ver si le da y va hacia abajo. Y la otra fuera... Bien. Vale, cuatro más uno. Ya se supone que haga lo que haga. Tiene que hacer un tiro muy, muy, muy bueno. Eh... No, la verdad es que ese no era el tiro que tenías que hacer. Has perdido, pingüimon. A menos que yo coja ahora y saque esta de allí y meta la tuya en algún sitio, pero no. Vamos a ver si... Ahí puede ser que pase... Le dé a la pared... ¡Hostia! ¡Qué bonito bug! Mis piezas han quedado fuera. ¡Ay, me has ganado! Yo digo, tíjotes... Un pm medio, tu puta madre. No me acuerdo si variaba en relación del pez que le des, puede ser. Tanto que le he dado una digi anchoa de mierda. No tengo ni idea de cuánto llevo grabando, pero... Creo que bastante. No, no, no. Voy a entrenarle la inteligencia. Y voy a dejar que pase un día después de eso. Y cuando pase un día iré otra vez al ácido industrial. A ver, Andromon sí que siempre ha sido que necesita un día o así, un tiempo que le des para recuperar la información. Pero... Me cago en todo, soy retraso mental profundo, gilipollas y bastardo de todo. Bueno, sí... Pero, Hiromon normalmente con que salgas y entres debería estar ya en piel, cabrón. Pero a mí me ha troleado. Me ha troleado, me dijo no. Yo le dije, si tú me dices ven, lo dejo todo y él me dijo no. Ahí ves la tienda de objetos, como siempre. Primón, ¿verdad? Vamos a ver si está el hijo de puta de Piximon. No, está Tumemon. Los enemigos permanecerán buenos. Los enemigos se aproximarán. Vamos a vender algo para comprar. Los enemigos permanecerán buenos. Que me gusta a mí eso. Lo hice en serio, no lo digo en broma. No creo que funcione, pero normalmente cuando sales y entras, ves, ya cambiará. Vuelve a estar Mog Yamon. Numemon suele estar por las noches. Pero lo que me jode es que debería estar Piximon. Y no está. Si no ha estado nunca, ¿por qué no está? Si la primera vez cuando entras, al conseguir a alguien siempre tiene que estar la primera vez. Aunque no seas un grupo, no, pero no está. Porque me caos. Muerte cerebral. Instantánea. Kill all the potatoes. Y dirás, ¿por qué le entrenas tanto inteligencia? Y yo diré, porque aprender habilidades nunca está de más. Siempre te pueden valer para otros Digimon posteriores. Y, sobre todo, porque quiero rayo. De verdad tengo un trauma con esa habilidad. Es que la he tenido, creo que también dos veces. Y una nada más conseguirla. O sea, maté a Warmonzaemon con Monzaemon. La conseguí, me la dio. Y a continuación, se murió el hijo de puta. Y el siguiente que me dieron, no podía usar eso. Me divulgó en una mierda, además. Y entonces, yo cogí súper quemado. Y dije, a la mierda, lo mato. Y empiezo con otro. Pero es que al matarlo, el cabrón de mierda olvidó rayo. ¡No! Y no aprende nada. Dios, es que yo lo mato. Bueno, lo que os decía de eso, es... Trece años, se me va a morir. Si quiero pasarme en monte infinito con él, tengo que aprovechar aún ahora. Bueno, vale. Voy a cortar un momento. Voy a dejar que pase un día entero. Ya voy a jugar ahí, a tope. Voy a dejar que pase un día entero. Así que nos vemos ahora. Y... Y iré a la ciudad industrial donde ya debería ir todo bien. Estoy loco. Vale, venga. Hasta ahora. Efectivamente, soy muy gase. Monzaemon. Ha fallecido. Lo cual me lleva a pensar. Me cago en su puta madre o me cago en su puta madre. Pero bueno, eh... Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a ver. ¿Qué digi huevos coger? Ehm... Necesito un... Digimon campeón. Tipo virus. Ehm... MÍnimo, o sea, mínimo campeón. O, puedo obtenerlo mediante... Ehm... Era metálica, ¿no? Bueno, sí, darle una banana de esas para que me evolucione en etemon o usar otro de los cristales, o sea, otro de los objetos de dilución que tengo, como puede ser el huevo para dilucionar a ti y tamamón. Esa es una opción. Otra sería entrenar lo normal para intentar conseguir, pues, un... El problema de conseguir un megacampeón tipo virus es que tardan en dilucionar 11, 12, 13, 14 días. Es mucho. Entonces, me voy a ir sobrado con un Digimon campeón, espero. Y, vamos a ver, ¿qué Digimon? ¿Qué Digimon? ¿Qué Digimon? ¿Qué Digimon? Yo de pequeño siempre hacía esto así. Le dejaba el botón pulsado hacia el lado y le daba sin mirar. Lo que pasa es que ahora quizás no sea muy inteligente eso. Vale. 3, 2, 1, blanco y en botellas No he visto que digigüevo era ¿Qué digigüevo ha sido? Que no sea el rosa, por favor, que no sea el rosa Vale, el azul Que no sea el azul tampoco, me cago en todo Bueno, no pasa nada Es un purimano Bueno, pues Eh Después de la triste El triste, realmente muy triste fallecimiento de De Yo lo diré O sea, después del triste fallecimiento de Nunzaemon Todos le echaremos de menos Pero, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy El siguiente capítulo Probablemente Solo hable un poco al principio Y después Pondré a cámara rápida todo el entrenamiento Porque ya habéis visto entrenar eso Eh, lo voy a entrenar Muy mal O sea, muy mal O sea, muy mal Eh, para conseguir un Sukamon A menos que A menos que me lo piense Y al final decida Ir a por un Digimon campeón normal Eh, Etemon Mega campeón Es, sí, es interesante Aparte es tipo lucha Tengo habilidades tipo lucha interesantes Bueno Así que, bueno Esto ha sido todo por hoy Acabo de guardar Pero vuelvo a guardar Porque no estoy seguro de haber guardado Porque se me da la cabeza Así que, bueno Espero que os haya gustado como siempre Y hasta la próxima Chao, chao